En el Congreso de UNTA, realizado la semana pasada, resolvieron rechazar la oferta salarial que entendemos es superadora de lo que veníamos trabajando porque es una oferta que incluye cuatro puntos, uno de ellos la mejora del sueldo básico en un 70%, por el otro lado el aumento de la movilidad, el aumento de la dedicación exclusiva y también un aumento en conectividad de un 330% llevando la movilidad de 700 pesos a 2.366, es decir, todo esto hace que en promedio la oferta salarial sea alrededor del 26%, es decir, que del 24 que habíamos ofrecido en la vez anterior pasamos a un 26%. UNTA había pedido que la oferta que hiciéramos sea superadora, por eso entendíamos que como lo venimos haciendo desde el principio de año porque la primera paritaria la tuvimos en febrero y siempre hicimos ofertas que de alguna manera estaban en consonancia con la paritaria nacional e incluso en este momento la estamos superando y siempre la respuesta del gremio fue con la misma metodología, es decir, pedirnos la paritaria pero a eso surgía o surgió el rechazo y el paro. Incluso cuando armaron un frente sindical los otros gremios aprueban con un 24% y UNTA vuelve otra vez a rechazar y vuelve otra vez a implementar el paro. Así que bueno, nosotros creíamos que en esta oportunidad llegando incluso a un 26% íbamos a tener la posibilidad de llegar a un acuerdo, también es rechazado y no solamente se plantea un paro para esta semana de 48 horas sino también otras 48 horas más la semana que viene. Una decisión que afecta a toda la comunidad educativa sobre todo teniendo en cuenta los años de pandemia, ¿no? Sí, la verdad que es una situación de conflicto importante, nosotros creemos que bueno, esto afecta obviamente las situaciones de aprendizaje de los chicos, como vos decís, venimos de un año muy complejo de la pandemia, el año pasado fue un año donde tuvimos que implementar la misma modalidad porque todavía no se podía, ¿no es cierto?, por cuestiones de distanciamiento tener todos los estudiantes en las aulas. Este año que pensamos en una continuidad con las escuelas ya cuidadas, con esta posibilidad ya de no tener que usar el barbijo, bajando los índices del COVID, pensábamos que podíamos llegar a tener un ciclo lectivo realmente en condiciones y pudiendo, ¿no es cierto?, ajustar cada vez más los procesos como para poder generar mejores condiciones para la enseñanza. Pero bueno, lamentablemente, si bien el gobierno siempre puso por delante el diálogo, evidentemente hemos conseguido como única respuesta la que estamos viviendo hoy, que es el rechazo y el paro.